Con motivo de la conferencia anual de la Asociación Nacional del Rifle, el precandidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, acusó al presidente Barack Obama que aspira a la reelección de no respetar la Constitución. Romney se refirió a la reforma sanitaria de Obama que obligaría a todos los estadounidenses a suscribir un seguro de salud antes de 2014. El plan viola la Constitución y cuento con que la Suprema Corte lo confirmará. Romney, que es el favorito para enfrentar a Obama en las elecciones de noviembre, aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo a los propietarios de armas de fuego. Y criticó a Obama por crear continuos obstáculos legales a los que utilizan armas de fuego para cazar, como deporte o por su propia seguridad personal y la de sus familias.